Bienvenidos a este segundo bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Como les habíamos prometido en el inicio del programa, la idea de hoy, de la entrevista de hoy, es poder profundizar sobre lo que tiene que ver con el régimen previsional que está incorporado en el proyecto de ley bases que se está trabajando en el Senado. Recordemos que durante esta semana se trabajó en comisiones. Para eso lo tenemos aquí de invitado a Carlos Gallo. Él es referente de inseguridad social y también es miembro del Secapski. Bueno, Secapski, me la complicaron, lo decíamos antes de arrancar la... Secapski. Secapski, gracias. Bueno, bienvenido Carlos, gracias por estar acá. Estábamos ahí trabajando, tratando de profundizar sobre lo que implican las modificaciones en la ley bases. Y bueno, por un lado está la derogación de la moratoria previsional y se prevé la figura de la prestación de retiro proporcional para aquellas personas que cumplieron los 65 años y que no aportaron los 30 años previos, digamos, que se necesitan para jubilarse. Y bueno, queríamos consultarte, ¿qué pasaría, qué pasará con la edad jubilatoria en el caso de que se apruebe la ley bases? Y bueno, contanos un poco qué implica esto del PUAM, de la prestación universal del adulto mayor y en cuánto es lo que cobraría un jubilado, digamos, de aprobarse esto con los números de hoy, digamos. Bueno, sí. A ver, primero, lo que prevé la... El primer punto, lo que prevé esta ley bases con respecto a la previsional es la derogación de la ley 27.705, una ley que tiene menos de un año de vigencia, de que está reglamentada. Es una ley que, como bien decías vos, es similar a las moratorias previsionales. Una ley muy importante y la verdad que me parece que es una ley, comparado con las otras moratorias, que fue mucho más estudiada, tiene muchas más aristas y, por otro lado, prevé algo, que es lo que discute el discurso hegemónico, que es la sustentabilidad del sistema previsional. Siempre la discusión la intentan llevar a cuántos aportantes, por cuántos jubilados, cuánto aportaron en su vida activa para cobrar en su pasividad, perdiendo de vista que el sistema previsional nuestro es un sistema público solidario, solidario y de reparto asistido. Entonces, bueno, esta ley lo que prevé tiene dos capítulos, uno es la 27.705, que es la que se pretende derogar, una es muy similar a las otras moratorias, no es igual, pero es similar, es cuando las personas llegan a la edad jubilatoria, recordemos en Argentina 60 años las mujeres, 65 los varones, y no completan el otro requisito que tiene la ley, la 24.241, que es la cantidad de años de aporte, que son 30. Bueno, lo que se hace es un plan de pago, como el plan de pago que le permiten en la misma ley a los monotributistas que tienen deuda impositiva, o el mismo plan de pago que le permiten a los que blanquean capitales, a los que han blanqueado capitales y han fugado dinero, sin poder dar explicaciones de por qué lo han hecho, y si son muy permisivos con ello. Bueno, con nuestros adultos mayores no. Digamos, la ley, la verdad que es muy poco contemplativa. Esta ley permitía hacer un plan de pago, si yo tenía, de los 30 años aportados tengo 20, bueno, se hace un cálculo de cuánto significan de aportes esos 10 años restantes y hago un plan de pago para que el Estado me lo descuente en los primeros 10, bueno, tiene hasta 60, perdón, 120, a ver, o sea, hasta en los primeros 10 años de la jubilación me descuentan el monto ese del plan de pago de la moratoria. Hasta completar el monto, digamos, que se supone que tendría que haber aportado y que no, no por no haber trabajado, sino probablemente por no haber estado en trabajos registrados. En algunos casos porque se robaron los aportes, porque eso ha sucedido mucho, los empleadores se robaron los aportes, no están en el sistema, empresas que no existen, incluso empresas quebradas, en el caso de nuestra provincia, podemos hablar por experiencia propia, en muchos casos las bodegas que existieron en el este y que quebraron en los 90, bueno, cuando uno le pide a un trabajador que vaya y busque un bono de sueldo en esa bodega, encuentra escombros. Es muy difícil encontrar a los síndicos que son quienes pueden certificar esos aportes y demás. Y el resto, bueno, es el trabajo informal y el trabajo que no está contemplado como tal, digamos. Yo siempre digo que, al menos en mi ámbito, no conozco a ninguna persona en edad jubilatoria que no haya trabajado nunca en su vida. Es difícil, probablemente los que fugan dinero y esos probablemente no hayan trabajado en su vida, pero el resto, la verdad es que es difícil encontrar una persona que no haya trabajado en su vida. Dentro del hogar, fuera del hogar, en negro, en blanco, yo creo que la mayoría de las personas, al menos en nuestro país, han trabajado a lo largo de su vida. Eso es una... Y vuelvo a repetir, no es regalarle nada a nadie, es hacer un plan de pago para completar lo que, a diferencia de quienes sí tienen los 30 años de aporte. Bueno, hay algunos que no lo tienen, se hace un plan de pago para cancelar el resto de los aportes y contribuciones que faltaron. Y el otro capítulo que tiene, que este no tiene precedentes, es la cancelación anticipada. Las personas a 10 años deben llegar a la edad jubilatoria, mujeres a partir de los 50 y varones a partir de los 55, que ya saben que no van a llegar con los 30 años de aporte. Supongamos una mujer con 50 años de edad que tiene 10 años aportados. Por más de que tenga trabajo registrado y aporte hasta la edad jubilatoria, a los 60 va a llegar con 20. Bueno, lo que prevé es que yo pueda ir cancelando todos los meses, o cancelar todo junto, o ir cancelando, o este mes pago una cuota, o el mes que viene pago dos porque cobré el aguinaldo, al otro mes no tengo dinero, no pago ninguna. Bueno, esto es muy importante porque le da previsibilidad al trabajador de llegar a la edad jubilatoria con los 30 años de aporte que exige la ley y no depender de los vaivenes que tenemos en nuestro país de que si va a haber o no va a haber una moratoria vigente en ese momento. Y por otro lado, otro componente importantísimo que es sustentabilidad de nuestro sistema, que es lo que es el discurso hegemónico y con lo que atacan a cualquier política de seguridad social. Porque la verdad es que está ingresando dinero que no estaba previsto a nuestro sistema de seguridad social. Entonces, bueno, lo que pretende es derogar esa ley y en el caso de derogarse esa ley tenemos que nueve de cada diez mujeres no van a poder jubilarse, que son las que no llegan a la edad jubilatoria con los 30 años de aporte, y siete de cada diez varones no van a poder jubilarse. Por ahí en algunas noticias decía van a tener que esperar los dos a los 65 para jubilarse con la PUAM. Bueno, mentira. No se van a jubilar nunca porque la PUAM no es una jubilación. Entonces, primero a tener en cuenta es que no se van a jubilar. La PUAM es una prestación que se creó durante el gobierno de Mauricio Macri en la Ley de Reparación Histórica donde incorporó también un blanqueo de capitales y se crea esta prestación que es la PUAM, es la pensión universal para el adulto madrador, es para los 65 años de edad tanto para varones como para mujeres y es el 80% de la jubilación mínima. Y tiene otras desventajas como por ejemplo que no es derivable. ¿Qué significa? Si yo cobro una pensión estamos... o es... seguramente todos tenemos algún familiar, alguna abuela, alguna tía que cobra una jubilación y la pensión porque falleció el marido o un abuelo que cobra la jubilación y la pensión porque falleció la mujer. Bueno, en este caso no se deriva la pensión universal para el adulto mayor al cónyuge. ¿Sí? Entonces, no se puede complementar con otra prestación la pensión universal para el adulto mayor. ¿Qué tiene de malo esto? Muchísimo. ¿Y qué es lo que prevé la ley? Como bien decías vos, una prestación complementaria que es en base a los periodos de aporte. ¿Cómo funciona? No se sabe porque no dice más que eso la ley. Instruye al ejecutivo, al ANSES sería en este caso, de que cree una prestación complementaria. Ahora, si una persona cobra la POM y tiene 29 años aportados, está cobrando el 80 de la mínima y no sé cuánto va a ser ese complemento que va a cobrar porque falta muchísimo. Faltaría una reglamentación, las circulares propias del ANSES, pero no me permito dudar que vaya a ser una prestación que se acerque al monto de la jubilación. De no crearse esta prestación complementaria, bueno, es a la eternidad cobrar el 80% de una jubilación mínima. Que hoy está en 270 mil pesos aproximadamente con bono y todo. esa es la mínima. Claro, la mínima hoy en día son 190 mil más los 70 del refuerzo. y la POM son 130, son 200 mil pesos aproximadamente, lo que está cobrando un beneficiario de la POM y bueno, por otro lado, lo que tiene de interesante esta ley, la 27705, que es la que pretende erogar, es que promueve la sustentabilidad del sistema provisional. Una persona hace un plan de pago para terminar de aportar lo que le falta, si una persona que le faltan 10 o menos años de jubilarse empieza a preocuparse por completarlo. si hay una persona que tiene 29 años aportados y no existe una moratoria, ¿para qué se va a preocupar de aportar el año que le resta? Lo que tiene que tener nuestro sistema es promover la contributividad, no rechazarla o generar políticas que intenten frenar. Nosotros necesitamos un sistema contributivo y donde se promueva la contributividad. Lo otro a tener en cuenta, digamos, porque también la discusión la llevan, lo decía hace un rato, cuánto aportaron, quiénes aportaron, quiénes dejaron de aportar, todas las personas aportamos al sistema de seguridad social y a las jubilaciones, incluso los jubilados, porque el pago de las prestaciones, yo decía que nuestro sistema es público, lo administra el Estado, es solidario, aportamos las personas que estamos en actividad, hoy en día lo que cobra un jubilado es lo que aporto yo como trabajador en actividad, no cobra lo que ahorro, es un sistema de capitalización que es al que pretende llevarnos nuevamente Javier Milei como las AFJP que las vivimos y las sufrimos en Argentina y que al día de hoy las sufren nuestros hermanos chilenos con las AFP muy similares, pero nuestro sistema es público, dije del Estado, solidario, aportamos quienes tenemos en actividad a quienes están en la pasividad, es solidario porque aportamos los que estamos en condiciones de salud para que cobre una pensión por discapacidad un niño de un año que tiene una incapacidad y que no aportó nunca por supuesto, esa es la característica de la solidaridad. Y por último un sistema de reparto asistido ¿qué significa? Y ahí es a donde venimos al cálculo también ¿cuántos trabajadores activos hay para cuántos hay en pasividad? Más o menos hay 1,5 trabajadores por cada jubilado que tenemos en Argentina hoy en día de los últimos 30 años ha rondado entre 1,3 y 2 como mínimo y como máximo pero es de reparto asistido porque la mitad del dinero aproximadamente proviene de aportes y contribuciones de los trabajadores registrados y la otra mitad viene de recursos tributarios de afectación específica parte del IVA impuesto país impuesto a los combustibles impuesto a los cigarrillos impuesto a los débitos y créditos bancarios entonces cuando un jubilado va y compra leche está aportando incluso a su jubilación y aportó toda su vida digo comprar compró si no no estaría vivo entonces la verdad es que lo que hay que lo que hay que entender en el fondo es cómo funciona nuestro sistema y a partir del funcionamiento de nuestro sistema creo que bueno lo peor que puede pasar es que avancen medidas no sólo la derogación pensando en nuestros adultos mayores o en los prejubilables los que se quieren jubilar y están más o menos cerca por supuesto que nosotros somos un poco más jóvenes también a futuro porque esto genera una tendencia negativa de financiamiento del sistema del sistema de seguridad social pero este paquete de leyes el fiscal tanto el fiscal como la ley Omnibus tienen muchas medidas que terminan no sólo quitándole la posibilidad de jubilarse con una moratoria con un plan de pago de deuda provisional sino por otro lado generan desfinanciamiento de nuestro sistema de seguridad social como por ejemplo que en el RIGI que se está discutiendo también fuertemente a las grandes industrias y los más poderosos bueno le eliminan por ejemplo el aporte al impuesto país que es uno de los impuestos que financia nuestro sistema de seguridad social los aportes y contribuciones dentro de la ley Omnibus también genera un régimen especial para quienes tienen trabajadores no registrados y que le condonan toda la deuda de aportes y contribuciones que tienen sobre ese trabajador la verdad es una ley muy dañina que bueno hoy en día está en la mano de nuestros senadores y senadoras tenemos en el caso de nuestra provincia un senador Rodolfo Suárez y dos senadoras Anabel Fernández Sagasti y Mariana Jury que son quienes tienen que levantar la mano para ver si esto avanza o no bueno completísimo el análisis Carlos te agradecemos muchísimo por estar acá por tratar de llevar claridad a nuestros teleparticipantes sobre la ley Omnibus y en particular este paquete que incluye lo previsional a quienes están entonces por jubilarse o que bueno están ya jubilados y obviamente a quienes todavía nos queda un rato para aportar a este sistema solidario que ojalá no se caiga no se derogue esta ley vamos a un corte te agradezco nuevamente vamos a un corte y enseguida seguimos con este programa del resumen semanal de noticias de Giramundo TV Comunitaria de Giramundo de Giramundo Gracias.